Se fueron a cazar, bueno, y ayer se le complicó la camioneta, y bueno, se quedó en la camioneta ahí, y bueno, y se deshidrató, se le quedó sin agua el cuerpo, claro. Impresionante. Y bueno, los chicos habían salido, los compañeros de él que fueron a cazar, se han venido a buscar ayuda para que se podían hacer arrancar esa camioneta, y bueno, él se quedó en el campamento, y bueno, entre una cosa y otra, ahora van pasando el calor, creo que ayer fue uno de los días más bravos que hubo, ¿no? Y bueno, se ve que ha empezado a transpirar, a transpirar, a transpirar, es mucho transpirar, y bueno, llega el momento que se queda sin líquido, no, no. Llega el momento que se queda sin líquido el cuerpo, y bueno, pasó lo que pasó, creo que gracias a los chicos acá de González, también gracias a Dios, fue un susto nada más, y bueno, ahora está internado, está con suero, y bueno, esperando que se resuelva todo. La versión que había es que lo había mordido una víbora, y en esto no estamos tan lejos porque hace mucho calor, es zona de monte, es mucho yuyo, ya desgraciadamente tenemos un antecedente en nuestra localidad de hace poco tiempo. Ayer justamente estoy leyendo el noticiero, también picó una víbora una nena, está mal, pobrecita, el 25 de mayo, y hoy con la calor que hace, todos esos bichos están, están latentes, todo esto es para ellos. Y bueno, más en estos montes tan bravos que son, uno piensa lo peor lo primero, cuando va a encontrar un chico tirado, enroscado, ¿qué pasó? Y bueno, gracias a los chicos de González, a mis sobrinos, a todos que hicieron todo lo posible de poder venirse urgente, traerlo, y bueno, pidieron a la ambulancia que lo fueran a buscar en el camino, los encontró acá en la ruta, bueno, fue rápido todo, gracias a Dios fue todo rápido, y bueno, agradecerle a la gente del hospital también, porque se portaron muy bien, y bueno, lo están atendiendo bien. Recién tuve ahí, está recuperándose muy bien. Bueno, vos fuiste cazador, has sido cazador durante toda tu vida, vos sabés bien el riesgo que hay, con el calor, con el frío, con las víboras, con los animales peligrosos. No, mira, por ahí algunos te entienden, otros no te van a entender. Hay gente, ya vemos gente, ya vemos. Hay muchos pibes nuevitos ahora que están en esto de las cacerías. Tienen que tener cuidado, loco. Hay que tener cuidado porque una picadora, un bicho, lo que te pique, el monte es bravo, en este momento es bravo. Yo le dije a él, Litor, pero... ¿Está lejos de la asistencia? ¿Está lejos de todos lados? ¿Te imaginas ya tener una hora y pico, salir del monte, que llegar a la camioneta y la camioneta otra hora más? No llegás, no llegás. Entonces tienen que tener cuidado. Hay muchos que andan con suero, bueno, pero hay que saber ponérselo también, no es porque andas con suero, estoy salvado. No, no, no. El peligro lo tenés latente en cada momento. Por eso les digo a todos los chicos, esperen un mes más. Claro. Un mes y medio más. Que pase todo esta hora. Que pase. Yo lo digo porque yo lo he hablado con el Vitor Viti. Son porfiados. La creen saber, pero no la saben todavía. La mentalidad... Y bueno, con esto es una experiencia para él. Y te digo. Me decía vos... Claro. Me decía vos algo muy básico, que por ejemplo hace una gente que anda en el monte por ahí cazando, es sentarse en una bebida. El peligro no lo están viendo y está abajo. Claro, vos le preguntás a un chico y vea que me hace una bebida, pero es que está ahí abajo el bicho. ¿Cómo está fresco? Está fresco, están ahí. Están latentes a todo. Te lo pica un perro. Claro. Te sentás en la bebida ahí en la noche, va y te sentás. La víbora anda de noche, no anda de día. Anda muy mucho en la noche, anda comiendo. Y bueno, es más en este tiempo. Así que todas esas cosas tienen que tener cuidado, loco, porque es feo vivir para ser por acá. Una recomendación, porque sos ya un hombre grande, experimentado, sos deportista, a los chicos que andan en el monte, agua, mucha agua. No, salen a caminar, lleven la mochila, lleven agua, tengan cuidado, prendan las linternas, tengan cuidado. Es un consejo, porque yo ya lo he pasado, yo he andado. Bueno, ahora me pasa esto con el pibe mío. Él tiene experiencia en esto, ya sabe lo que le pasó, le faltó poco para lo peor. Vamos a ser realistas. Él estaba tirado, muerto, inconsciente, mal estuvo. Pero bueno, gracias a Dios, nos sacamos adelante. Gracias a los amigos de él. ¿No?